Ezequiel Bastida, felicitaciones, el más rápido de estas pruebas libres de viernes de la Fórmula 2.0. Comentame sensaciones iniciales que tenés después del cierre de la actividad. Bueno, la verdad que muy contento. Volvimos a tener un buen funcionamiento, el cual habíamos perdido dos fechas. Así que me pone contento volver a recuperar y volver a estar en la punta, que es lo que necesitábamos. Y bueno, si bien las diferencias son ínfimas, tenemos un gran auto y eso me deja muy tranquilo. Bueno, en lo personal, ¿cómo encontraste la pista? Porque se bajaron ostensiblemente los tiempos respecto a la primera tanda. Sí, la realidad es que estaba muy pesado hoy el clima, la primera tanda, y bueno, no nos permitió hacer tiempos rápidos. Y bueno, ahora se pudieron bajar los tiempos y bueno, se vio reflejado por ahí en que somos cinco, en que estamos en tres décimas. Y bueno, eso da que hablar para una linda carrera mañana. Pensando en mañana, ¿qué retoques hay que hacer? Porque ya se tiene una referencia del auto. La realidad es que tenemos un gran auto. En mi caso no voy a modificar nada, voy a probar salir así. Bueno, y después ver cómo se desarrolla todo lo otro. Pensando también en lo que es el campeonato, ¿cuán importante es irse con buenos puntos de aquí de Termas? Y la verdad que sería genial poder descontar muchos puntos. Estamos a 18 puntos, así que creo que el objetivo sería descontarle a Nico y hacerle diferencia a Mateo. Así que bueno, es el objetivo que tenemos y es lo que vamos a intentar hacer el fin de semana. Bueno, Ezequiel, gracias por estos minutos para Comundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Termas. Bueno, muchísimas gracias. Agradecer a los sponsors que hacen posible que estén acá, a mi familia y al equipo por el gran auto.